qué tal por acá de nuevo sin mentiras la unión europea escuche bien lo que les voy a decir la unión europea está a punto en las próximas horas de tomar una decisión con la cual pretende darle jaque mate a rusia en su intento por controlar ucrania han sido un debate intenso lleno de polémicas y la decisión es desconectar a los rusos del sistema internacional de intercambio de monedas de intercambio comercial llamado swift es decir un intercambio que te permite enviar y recibir dólares te permite tener acceso al comercio mundial comercial todos tus productos que te paguen dólares con las empresas y ese es un paso trascendental que se está discutiendo ahora mismo y que en las próximas horas se tendrá respuesta reino unido está presionando alemania y no quiere dar ese paso pero cada día está más arrinconada francia italia entre otros de los grandes países de europa están arrinconando a quienes son un poco más conservadores y dicen que si se da ese paso es prácticamente una hecatombe desde el punto de vista financiero ahora bien ahora bien si rusia quedará desconectada por el swift como parece ser evidente en los próximos días o en las próximas horas bueno estamos hablando de que no podrán enviar ni recibir dinero del extranjero en principio de que no podrá importar y exportar en principio por lo tanto amigos míos lo que es el gas lo que es el petróleo lo que es la energía que le vende a europa y a otros países queda inmediatamente congelada y desconectada del sistema de comercio internacional no hay alternativa a este sistema la alternativa es el cepa y es europeo y está imbricado interconectado allí con él con el sistema swift rusia y china llevan ya algunos años tratando de crear un sistema financiero alternativo pero no está operativo no ha entrado en vigor rusia previendo esta situación previendo que lo iban a desconectar hace pocos días acaba de ordenar darle rienda suelta a las cripto monedas un poco para bajar y para atenuar este estas sanciones del sistema swift internacional pero eso no es suficiente eso sí lo que podría hacer rusia y china sería utilizar el yuan digital no utilizar los dólares sino el yuan eso todavía se está experimentando en china todavía no ha salido a la luz a nivel internacional tardaría algún tiempo es algo similar a lo que ya le hicieron a venezuela hace unos años atrás que lo desconectaron dejaron su economía en cero prácticamente y durante cinco años hemos aguantado la pela durísima aquí en venezuela de esa desconexión con un fulano que llamaban el interino y que nos quisieron meter como presidente allí así que si esto se lleva a cabo entonces estaríamos diciendo estaría padeciendo prácticamente el comercio mundial de la entrega de gas de la entrega de petróleo de la entrega de otros productos como por ejemplo el trigo que exporta rusia a europa y que no pudieran y que no pudieran cobrar creando esta este sisma financiero a nivel mundial pero si por un lado pierde rusia también va a perder europa y te lo explico brevemente rusia es el principal proveedor de gas y de petróleo a europa y una desconexión del swift se dispararían los precios del gas de la gasolina de la energía del trigo y de otros productos que exporta rusia y que es potencia provocando una inflación galopante más de la que ya hay ahorita mismo en eeuu y en europa que costaría tiempo tal vez años controlarla es decir es un problema serio grave pero hay muchos que están dispuestos a dar este paso con el fin de acabar de una vez por todas con la hegemonía militar rusa y por eso se ha tardado tanto este debate y estamos a las puertas de una verdadera crisis económica mundial vamos a dejar el vídeo hasta aquí para que ahora ustedes lancen sus comentarios orientaciones particularidades análisis al respecto muchas gracias será hasta la próxima